... ...36 años con tres alcaldes que he pasado por ellos... ...y donde me he entregado mi vida profesional y política... ...al servicio de los ciudadanos... ...pues me hace irme con el deber cumplido... ...con las obligaciones perfectamente bien hechas ¿no?... ...y saber que no he parado en ningún momento... ...en un solo ápice de mi tiempo de vida... ...en detrimento de mi familia, de mis hijos como es lógico... ...pero si en detrimento de que mi vida profesional... ...a mí muchas veces la he maltratado con comillas... ...como consecuencia de estar dedicada a la vida pública ¿no?... ...ya llega un momento en que yo decidí no continuar más... ...y lógicamente pues esa decisión ha sido inalterable para mí ¿no?... ...y entonces bueno les deseo a mis compañeros que vengan ahora... ...que lo hagan lo mejor posible... ...que se sacrifiquen mucho por la ciudad... ...y que no esperen que te agradezcan nunca ni nada... ...simplemente que te reconozcan el trabajo, la labor... ...y me voy tal como vine... ...con más canas, un poco más calvos y un poco más viejos... ...pero los demás todos los tengo encima ¿eh?... ...sigo diciendo y doy un consejo a todos... ...que sean profesionales en la política... ...no profesionales de la política... ...porque eso hipoteca muchísimo... ...y te hace vincularte de tal manera a la política... ...que nunca quieres dejarla... ...y todos los que sepan encajar la crítica política de las personas ¿no?... ...hoy estamos en un momento muy difícil... ...y la verdad que ser visto como político... ...a veces está muy mal visto ¿no?... ...y eso sí lo he notado yo... ...pero bueno yo creo que lo bueno es ser y trabajar por la ciudad... ...poner los intereses generales... ...y yo creo que lo que... ...y yo creo que lo voy a hacer... Gracias.